Buenos días del día lunes, aquí estoy retomando estos que ayer hice, unos pizza rolls, tienen bueno salsa de jitomate, queso chilorio, queso oaxaca y creo que ya, son cuatro pues porque me sobró masita, porque de la primer masita que me sobró fue que la metí a hornear y dice que quise hacer un pan, que pues obviamente estaba muy grande, era una bola muy grande este fue lo que quedó, pero si se fijan está muy muy compacta, por meterlo al horno normal era una bola de este tamaño, pero en un pyrex rompí el pyrex y eso fue lo que pasó ayer por no haber hecho esto con esa otra bola de masa, hasta después se me ocurrió hacer los pizza rolls y ahorita los voy a hacer nada más que les voy a poner una bañadita de huevo, una barnizadita para que se hagan doraditos y ya meterlos al horno si les decía que es que fui a ver y copos estaba comiendo un costal, les decía que ayer entonces hice pizza, comimos pizza, me quedó ya un poco mejor, no me termina de agradar mi masa, quisiera que me quedara la masa del pan de agua, del que se vende en Puebla, porque esa es la masa que, del sabor que quiero probar, pero no, pero aún así quedó muy buena, la verdad no es por nada, y este, pero bueno voy a hacer estos pizza rolls y voy a hacer un atún, ahí está su barnizada y ahora le voy a poner tantito ajo en polvo, para darle sabor a la masa, que ya está de hecho saborizada, y tantita sal, listo, y ahora si al horno que ya está preparado, ya está, huele rico, huele a pan, a... híjole, no sé, vamos a dejar otro dato, yo creo que ya está listo, porque se ve como que crudillo, pues ya les apague, ya les voy a sacar, pues en principio yo sabía que ese se iba a abrir todo, y que los demás tenían altas posibilidades de abrirse, pero, pues no modo, es que me quedaba muy lento, pero ya, el último que hice y el pero el último quedaron mejor, probablemente se salió, pues con el vapor que generó el queso, y el queso fue que se salió, pero bueno, ya, ahí vamos a ver una experiencia, ¿no? aquí tengo verdura para el latín, aquí voy a hacer el latín, y aquí voy a lavar las latas, medio apurándome, en lo que se puede, en lo que se puede, ¿verdad? Pero sí, ya le tengo ganas a unos de esos, pero se tienen que enfriar por lo menos unos, pues diez, quince minutos, porque es con queso y está, este, envuelto, entonces se calienta un buen y se, es más difícil que se enfría, ¿no? por dentro, por fuera, pues una pizza la deja, la dejo diez minutos más, en el horno, como para que se termine de cocer, pero ya ha apagado, pero la pizza en cinco minutos, que la saque aquí en la estufa, está fría, bueno, no fría, ya no está hirviendo y ya no quema, si no, a los diez minutos se enfría, ahí sí, pero estos sí tienen que esperar bastante, porque son rellenos, entonces diez, quince minutos, y ya. Mientras ya está la verdura del atún, voy a hacer mi devoletura para comer. Hola, hola, ya comimos, ya bebimos, y ya vamos a jugar, mientras voy a jugar tantito. Preparando más líquido desinfectante de superficies y objetos, y aquí les dejo el link del video, y también se los dejo por si acaso en la descripción para que vayan a ver cómo lo preparo. Bueno, ya como les decía, precisamente en este video, para lo que más, más lo uso es para limpiar la mesa, para que quede libre de lo que es el polvo, y pues también las bacterias que andan justamente en el polvo, y que andan también rondando, si es que ponemos cositas en el polvo. Noches, son las dos de la mañana, tengo que dormir bien, dos quince, pero estoy haciendo flanes para mañana, bueno no para mañana, para que haya, para que coman, aquí mi esposo y mi hijo básicamente, porque a mi me gusta el flan, pero en realidad no lo como mucho, y a mi hija no le gusta, y también estoy haciendo arroz con leche, que también comen mi hijo y mi esposo, de ese sí como la verdad, me como media ración, pero sí como, y bueno mi hija tampoco come, entonces cuando es eso, tengo que hacer gelatina. Pero ya está, ahorita nada más le voy a poner el endulzante al arroz, y envasarlo la mitad, porque ya me sobran poquitos vasos, de estos que reutilizo, de la crema que compro. Este, bueno poquitos, ahora no sé si me quedan varios, pero no creo que quepa ahí, medio kilo de arroz, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no, no cabe medio kilo de arroz ahí, entonces envasaré la mitad, y la mitad la pongo en un refractario, y listo, al refre. Fui a la terapia ayer, de hecho por eso me ando sentando aquí en el banquito, que hizo tan perfecto precisamente para yo sentarme cuando hago la comida o así, pero ahora lo estoy usando más porque sí estuvo, la intervención cada vez es más fuerte, cada vez con menos dolor, pero sí está pesada. Bueno, me dejó ejercicios, la fisioterapeuta, y la verdad estuvo muy bien. Me toca cita otra vez el sábado, y bueno, nos hemos seguido aquí en el encierro. Hace rato no les platiqué, pero se me cayó el frasco del insecticida, y ya cansada, ya harta del día, y se me cayó el frasco del insecticida. Pero bueno, me tocó limpiar, y por eso empecé tarde también con el arroz, con leche y con los flanes. Pero bueno, salieron tres, seis, siete, ocho, pues los ocho flanes, pero de dos litros de leche. Y bueno, ya termino esto, y me iré a dormir. Bien random mi update, pero así es. Ya no hice hoy mis ejercicios de rehabilitación, puesto que los hice con la fisioterapeuta. De veras, pues sí fui hoy, no fui ayer, fui hoy. Efectivamente a la terapia había ido ese día, y bueno, aquí están los electrodos que me ponen al final de la terapia. Es bien chichoso porque al pie le dan movimientos involuntarios. Y bueno, miren, tomé el video por qué. Yo intentaba mover los dedos hacia un lado, y los dedos se mueven hacia el otro. Los electrodos al final es para relajar el músculo, y bueno, me hacen sentir súper bien. Es como un masajito. Y en realidad para el tobillo es quitar toda esa carga que tiene por la lesión. Y bueno, ya aquí ahorita al final estamos viendo como mi terapeuta me pone lo que son los parches. Y así es como quedaron los parches. No los hice hoy porque hoy fui con la fisioterapeuta, y entonces me dijo no excedas de una vez al día, porque el músculo se nos va a cansar, y vas a pensar que alguna otra cosa está mal, y no es así. Es nada más una, este, son ejercicios de rehabilitación y tiene que ser nada más una vez al día. Bien, los de estiramientos sí tienen que ser tres veces al día. Lo que he concebido como el medicamento de los músculos es el estiramiento, y me toca cada ocho horas, ocho por tres, veinticuatro, tres veces al día. Ya sí lo dejaría, pero... Tenemos aquí faladares exquisitos, hay la vainilla, se me olvidó. Pero sí, este... ¿Qué les decía? Una vez al día, los de estiramientos tres veces al día, entonces... Divido siete, tres, diez. Siempre he vivido así los medicamentos. Desde que mis hijos nacieron es más fácil recordar un horario, siempre, a empezar a tomártelo a las diez de la mañana, y luego acordarte a las siete de la noche, y luego decir, a las tres de la mañana me tengo que tomar... O sea, no, para mí es más fácil. Siete, tres, diez, no irrumpo con nada, salvo cuando el doctor, por ejemplo, el pediatra me decía, dáselo ahorita, y de manera paulatina, si puedes ir recorriendo los horarios, bueno, bajo supervisión y aclaración, le preguntaba al doctor y me decía que sí. Iba recorriendo los horarios, por ejemplo. Por ejemplo, si consultábamos al doctor a las cinco de la tarde, y para las diez de la noche, que es mi sistema de siete, tres, diez, siete de la mañana, tres de la tarde, diez de la noche, para mi sistema siete, tres, diez, faltaban cinco horas, entonces, si consultábamos a las cinco, se lo daba a las, no sé, cinco veinte, en lo que tardas en comprar el medicamento, y luego al siguiente, que no son las siete de la mañana, sino son como las dos de la mañana, se lo daba a las tres, tres y media de la mañana, velaba por su descanso, claro, pero una vez viendo que estaban bien, entonces les recorría la hora, para que luego el de las tres, que les tocara más o menos a la una, pues se los diera a las dos, y de ahí ya, ahora sí, a las diez de la noche, antes de dormirse, y ya, siete de la mañana, así, así, entonces así he hecho, y ya siete, tres, diez no se me olvida, nunca jamás, y es súper fácil de recordar, entonces siete, tres, diez, estoy haciendo los ejercicios de estiramiento, que son cada ocho horas, que ya son las tres veces al día, y de ahí, pues los de rehabilitación, los pondré, como parte de la rutina, también, en esta misma línea, pues les dije a mis hijos, bueno, sobre todo a mi hijo, que me ayudaba, con los ejercicios, porque aunque pueda hacerlos sola, está padre, que me ayude, me decía mi fisioterapeuta, pues está padre, que lo integres, a que te ayude, para que se sienta que, pues que hace algo, durante este encierro, horrendo, y si, este, me dijo, ay ya no te ayude, con los ejercicios mami, le dije ya mañana, porque hoy ya los hice con, con la doctora, ah bueno, entonces mañana, hacer rehabilitación, que otra cosa, importante, me animé a hacer, mi composta, pero, la noticia más chida, es que mi papá, me hizo mi compostera, este, nada más, de desechos agrónicos, y lexiviados, y está bien padre, espero, funcione, porque mi composta, mi composta no funciona, mi composta, se echó a perder, y bueno, necesito ver, que hacer con eso, que puedo hacer, enterrarla, la voy a enterrar allá afuera, de ese desecho, pero si, y este, composta, la cuchara limpia, excelente, sin más, voy a envasar ahora si, el arroz con leche, y nos vemos, al ratito, o mañana, buenos días, ya, bajamos, ya estamos aquí, ya es un poquito tarde, porque me desvelé, pero, este, que creen, anoche se me secó el arroz con leche, porque cuando lo estaba haciendo, don perfecto me llamó por teléfono, si, a la una, cuarenta y tantos de la mañana, me habló por teléfono, así hubiera estado dormida, hubiera contestado, pero, este, él lo estaba haciendo, se quedó hirviendo, lo dejé tantito, se quedó hirviendo, en fuego bajito, y cuando vine y lo apague, se resecó bastante, entonces, lo que voy a hacer, es ponerle leche y canela, miren, quedó bastante, bastante reseco, entonces, le voy a poner la leche y la canela, los voy a revolver, bueno, la leche, los revuelvo, y luego la canela, y ya los vuelvo a guardar, aquí apenas vamos a desayunar, los chicos, ya se sirvieron, y, eh, yo también ya me voy a servir algo, y si, eh, voy a hacer, mis estiramientos, porque ya se me pasó la hora, porque me desperté súper tarde, pero bueno, los hago, y luego a las 3 otra vez, digo, eso también, poco es medicamento, ¿verdad? Pero bueno, si seguimos aquí, con las actividades, Julio se despertó a hacer, cositas de Play Doh, y ahorita están arriba, pero ya vienen. y, 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 La hora de la tarea. Me pusieron a hacer unos shorts para Ossie, está desnudo, dice, se le rompió el collar, bueno, habrá reparación. Sí. Ok. Ay, de veras te falta tu boca. Bueno, ahí está. Vamos a ver si sale. Ojalá que sí. Ahora, caligrafía, caligrafía. Y yo sigo en el short. Me gusta mucho, después de abrir. Pero se, se enfió. Que bonita que hay, caligrafía. Esta es la de abril. Ya terminaron la tarea. Ya terminaron la caligrafía. Ya se puso a jugar chiquitín. Y aquí ya voy a hacer un polvo de proteína otra vez para mi mamá. Y como les decía, a lo mejor no tanto un polvo de proteína, pero es un superalimento. Lo que pasa es que combina leguminosas, cereales, y eso lo combinamos con frutas y con algún elemento de proteíncia. Y bueno, ayuda muchísimo. Tiene muchos nutrientes y tiene muchos beneficios. En este caso para mi mamá, pues, apoya mucho su alimentación. Siendo ya casi una persona de la tercera edad. Entonces, bueno, apoya su alimentación y sabe muy de otro con la verdad. ¡Hora de comer! ¡Provecho! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Está duro, duro! Julio le metió en el congelador y salió duro como helado. Ahí están sus galletitas. ¡Qué bonita! ¡Quince! ¡Está duro! ¡Andale! ¡Andale! ¡Hola! ¡Anjilita! ¿Cansado? ¡Bien! ¡Sí, muy cansado! ¡Hola, tranquilita! ¡Me voy! ¡Me estoy, me estoy, me estoy, me estoy, me estoy. ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¡Bien! 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 ¡Bien, un bolete! ¡Bien! ¡Pobrecito! ¡Bien! ¡Pobrecito! Bueno, debo hacer los ejercicios con un pie primero y luego con el otro para que también el otro tobillo, el que no se me lastimó, no sea propenso a lastimarse. Ejercicios de coligrafía. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Órale con las ojeras. Un poquito ojerosa. Ya desayunamos, me hice mi café, me voy a servir agua. Día, ¿qué dijimos? ¿38? Día 38 sin ir a la escuela. ¡38! Ah, mira, de veras. Día 60. Día 200 sin ir a la escuela. Dice Don Perfecto que vamos a llegar al día 70. 70 y muchos, ¿no? Día 2000. Pero hoy es domingo y mañana ya inician las clases en línea, según. ¡No! A ver si van todos. ¿Qué crees? Que en las universidades sí. Dicen que se ponen bien high porque ya cierras la ventana de un maestro y ya está abriéndose la otra del otro maestro. No dejan ni ir al baño si quieres. Bueno, nos vamos a ir a la calle por un pollo. Por un podo. La que no hace nada, pero miren si hice algo. Una mascarita. Sí hace muchas cosas. ¿Eh? ¿Miren? ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Eh? Sin comprar nada. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! Esperando. Esperando, esperando. En mis tiempos esperábamos únicamente sentados. Y ya. Para les de contar. Y ahora hay que traer entretenimiento para que estén. Los niños de ahora. ¡Oye! Ya fuimos por esto. Ya fuimos por esto.